¿Qué tal amigos de ESPN Deportes? Dani Torres el Greñas Bueno pues sale la primer convocatoria Esperada por Juan Carlos Osorio Con muy poquitas sorpresas Se veía venir, lo había dicho, lo había manifestado Acerca de que quería contar con la mayoría De los europeos y claro que lo cumplió Y ahora también que iba a salir Con una o dos sorpresitas Tal es el caso de Luis Fuentes del equipo de los Pumas Y Alejandro Castro En la portería, después de No haber sido convocado Memo Ochoa una vez más lo hace En la portería va a estar Memo Va a estar Talavera y va a estar Moisés Muñoz En la defensa, los mismos de siempre Paul Aguilar, Héctor Moreno Viene, bueno, Salvador Alaniz Que estuvo también ahí en la Copa de Oro Estuvo también, ha sido convocado Torrenilo Parece que se habla de que una vez más Como les digo, no hay muchas sorpresas En esta convocatoria de Juan Carlos Osorio En la delantera Raúl Jiménez Chicharito Hernández Y también Oribe Peralta De la media cancha Regresa el Juli Peña Abonado con el Gallito Vázquez Que también ha estado siempre convocado Y Jürgen Dan por el lado derecho Tecatito Corona En fin, es una buena selección Que estará enfrentando A la selección del Salvador Y a la selección de Honduras Vamos a ver En la primera convocatoria Es una prelista De 24 jugadores En la cual estarán Solamente 22 Este fue el videoblog Dedicado a la primera convocatoria De Juan Carlos Osorio Técnico de la selección mexicana ¡Gracias!